¡Suscríbete al canal! Este contrato no tenía cláusula anticorrupción, porque estos contratos tienen obligación de tener cláusula anticorrupción, y este contrato nunca pasó por el MEF, nunca pasó por Contraloría. ¡Ojo, cuidado! Y han hecho 40 adendas, en el de Odebrecht, 40 adendas, sin que el MEF las vea, ni las revise, ni opine, ni Contraloría. O sea, aquí hay mucha gente que se ha callado la boca. Mucha gente que se ha callado la boca. ¿El peaje es, por ejemplo, como los del Uringes, que están en 6.60 desde febrero? 6.60 es igual. El de Chillón, 6.60, y el del Uring, 6.60. De 3 soles que estaba al inicio. La tarifa original, pues. La tarifa original. Y puede llegar hasta más de 10 soles. Es que están indexadas a la inflación, y la inflación está a 8, 10 por ciento en Perú. Entonces, es una locura. O sea, las proyecciones pueden llegar a 11, 12, 15 soles. El costo que asumiríamos los peruanos, usted no me lo va a decir, porque es el fondo que le ofrecería a como... Es casi como una, ¿sabes qué? Una compensación. Un ransom, ¿no? Un rescate. Un rescate. Sí, así lo veo yo. O sea, es pagarle a un delincuente, toma, para que te vayas. Así es. ¿Pero cómo lo está sacando? ¿Está trayendo presente un valor, un futuro de todo lo que habrían recibido? Yo estoy viendo los flujos, ¿no? Sin cobrarle a la gente que no debe pagar por salir de su casa. Porque lo he dicho en otra oportunidad, ¿no? Pero le decime alguna cifra, pues, alcalde. Es que no puedo, porque yo tengo una escuela de banca. Yo cuando negocio no puedo dar datos de numerosa. Yo apenas cierro y vengo... ¿Me puede decir que sería menos de lo que emitió Bonos por 526? Mira, de entrada te digo, la tarifa, si factura la Municipalidad de Lima, de entrada, quítale el IGB. De entrada. ¿Ya? O sea, de 6.60, quítale el IGB de entrada. Estamos hablando de 5 soles. Entonces, de entrada, quítale que la gente que vive, no sé, en Lurín, ¿no? Que es una zona afectada. También la zona de Pachacama, que hay gente muy pobre, ¿no? Manchay. Hay gente que no tiene por qué pagar peaje. Ahora, usted habría visto... Necesito cambiar de tema también, porque quiero cubrir otras dos. Lo que pasó en Ecuador esta semana y remueve todo el tema de la inseguridad ciudadana en este contexto violento en el que estamos. ¿Cómo va el tema de las 10.000 motos que usted prometió en campaña? Mira, yo le he encargado, bueno, a través de la Municipalidad y vía Acuerdo de Consejo, a las Naciones Unidas para compras, a UNOPS se llama. Naciones Unidas tiene un ente para, en este caso no se llama compras, sino es renting, que es alquiler, ¿no? Sí, me acuerdo. Alquiler de motos. Entonces, hemos firmado un convenio con la Policía Nacional para traer un lote inicial de 4.000 motos, que tienen que estar ya en los próximos meses, porque son procesos muy burocráticos. Pero tengo a UNOPS en el medio, que a mí me da la tranquilidad de que no hay coima, que no hay, pues, una mala calidad, que el proveedor es de calidad. ¿Qué vamos a tener? Yo estoy encima de UNOPS todos los días, hermanos. Ya lanzaron la licitación, ya tienen los postores calificados, ya están en proceso de adjudicación. Pero no depende de la MUNI-Lima, sino de Naciones Unidas, que se llama UNOPS. Pero mira, lo que no se ha hecho nunca, en los últimos 30 años, nadie ha hecho ningún esfuerzo por seguridad ciudadana, ¿no? Estamos haciéndolo con MUNI-Lima. Pero también te quiero decir algo. Los primeros 40 millones de soles de estar en azul, luego de no renovar contrato a 5.000 fantasmas que cobraban en la época del señor Muñoz, en la MUNI-Lima, ¿no? Hemos dedicado 40 millones de soles y luego 40 millones de enero y febrero, 80, a lo que es alimentación popular, la ollita común. Fue lo primero. Pero hablando de los procedimientos de los... En marzo, te quiero decir, ya teníamos todo el mecanismo con UNOPS para lanzar la convocatoria internacional, para tener varias empresas, no una, varias empresas de renting internacional que vengan a darnos este lote de 4.000 primeras motos. ¿Cuándo? 4.000 primeras motos... No, pero ¿cuándo va a ser? Yo, mira, dos meses será, mágico. Pero el proceso es muy burocrático, pero Dina Boluarte evidentemente lo escucha mucho a usted, porque en el discurso presidencial dijo tres medidas que son suyas y las recuerdo claramente. ¿Cuáles son? Una es el tren del aeropuerto, otra es el financiamiento... ¿Tren del aeropuerto? El tren del terminal, no el tren del terminal que va a ser una obra del gobierno central. Línea 3 y línea 4. Yo estoy atrás de línea 3 y línea 4. Sí, financiamiento de infraestructura con AFPs, que usted también lo propuso. Lo que le quiero decir es por qué... No, no, yo estoy proponiendo lo que es fideicomisos de titulización. No, no, ahora. Pero la campaña presidencial propuso financiarle con que inviertan las AFPs acá y dejen el dinero acá. Ese es otro tema también, que clama al cielo. Claro que ella claramente lo escucha a usted. ¿Por qué no le propone acá una reforma de segunda generación que desburocratice los procesos de contratación como este? Lo he planteado. Le he planteado que la MUNI Lima tenga capacidad de hacer gobierno a gobierno. Que se libere de toda la tremenda corrupción que hay en los procesos, digamos, nacionales. Aquí, si tú te das cuenta, todo lo que es procesos de adquisición están paralizados. Todo lo que es infraestructura está paralizado porque todo entra a que el que pierde en una oferta de construcción hace una medida cautelar y paraliza todo. Entonces, yo no confío en la justicia peruana. Creo que tiene que ver nada. Eso no le compete a la... Yo creo que usted tiene que decirle ahí a la presidenta que claramente lo escucha a usted. Sí, porque eso está en el mejor interés de todos los peruanos. Que haga, que proponga una reforma de segunda generación para que los procesos sean más sencillos y se achique el aparato estatal. Nos quedan 20 segundos la última palabra. Pero hay un tema. Creo que este ente que están creando, ¿no? De infraestructura que tiene como principio el gobierno a gobierno. Es una buena medida. ¿Va a hacer cambiar la autoridad para la reconstrucción con cambios por...? ¿Va a hacer cambiar moco por baba y se lo firmo? Se lo firmo. No, porque dentro de lo que yo he visto en el diseño es que el expediente técnico es parte del proceso de gobierno a gobierno. Es un tema muy técnico, pero siquiera lo desarrollamos en otro momento porque es un tema que me interesa muchísimo. Para destrabar las obras de mi país. Gracias por su presencia aquí. Cuando quieras, Diego, porque tenemos muchos temas para hablar todavía. Y suerte. ¿Qué hace con Ray con Barba, sigan con Willax? Buenas noches.